a SK. La verdad es que me alegro mucho por Krim. Si Pedro mantiene el nivel, si nos vuelve a mostrar mucha jerarquía, Krim se vuelve extremadamente peligroso. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, aquí tenemos la partida. Uy, la estoy viendo donde no es. La estaba viendo, le hice su mala que no era mano. Igual esto va a ser una partida. Pase lo que pase, disfruten, porque esto va a ser una partida. Tira para la izquierda la choza de bárbaros. Y por la derecha tenemos el pescador de Morken. Cañón con ruedas para limpiar allá. El pescador que pesca. ¡Ay! La choza que suceda. Una pregunta. ¿Quería que pasara eso? O sea, lo tiró que lo dejó pescar, ¿no? Sí creo que lo dejó pescar, pero ¿sabes por qué? Porque lo tiró cuando todavía no había entrado un rango de torne, entonces que cambiaba. ¿No te parece? A ver, a ver, la gente en el chat se dieron cuenta de lo que hizo ahí, Michi, ¿no? Con el espíritu de curación. Le dio que saliera una ronda más de bárbaros. Con el espíritu de curación. Eso fue lo que ganó. Y eso es lo que se le llama micro también. Eso es. Bueno, muy bien jugado por este lado. La pescuela mosquetera. Bueno, ahí se equivocó. Ahí sí, la ventana. Sí, ahí la pescuela mosquetera. Por la izquierda la presión de los... De los reclutas. Está esperando que algunos bárbaros que salgan le ayuden a defender. Muy bien por este lado. El pescador que conecta con la choza le saca valor, porque se come bastante la choza. Bueno, ahí le viene uno de espíritu. Vamos a ver qué tiene. Si tiene un tronco. Yo me lo imaginé que tenía algo así. El cazador no es la mejor defensa para poder correr reales, pero bueno, hace su trabajo. Mientras tanto va a tener que pensar qué hacer con este cañón con ruedas. Te he hecho un cuento. Lo curado. Muy bien. Te he hecho un cuento con este cañón con ruedas. A ver, ¿va a ser suficiente con esos barbaritos? Sí, ya. Ya terminó de sentarlo. Se sienta. Y mi chico... Mano, lo veo caliente hoy. Lo siento, pero lo veo caliente. Creo que estoy contigo. Lo veo caliente a este chico el día de hoy. Es bueno que le pierde un tronco o algo. Para sacar el escudo y hacer algo de daño. Cualquier chip... Ahí está, el tronco, sí. Saca escudo, hace algo de daño y le pega también al... Está bien, está bien. Y está además la bola de fuego. La posición es perfecta para sacarse dos reclutas reales. La mosquetera que hace su trabajo acá. Vuelve a defender perfectamente. Lo va a curar, sí. Todo bien, todo correcto. Pero... Ah, y sí le pegó en la choza. Ahí sí no le gustó eso a Michi. Necesitaba que se quedaran más bárbaros en el campo. Michi jugando como se tiene que hacer, poco a poquito, despacito, aguantando, tranquilito, viendo, estudiando a su rival para poder hacer su trabajo. La bola de fuego que debería volver a lanzarla. No la quiere lanzar. Interesante la lección. Y... ¿Qué te pareció? Increíble. Increíble. Increíble lo de Michi. Muy bien. Increíble lo de Michi. El tema es el arquero mástico, que sigue vivo. Les va a tener que comprometer algo para ampararlo. O unos esqueletos puede tirarse los tiradientes. Tiene que tirar bien. Ok, directamente la choza. No estuvo tan mal. No sé, llamativo. Le comió un tercio de la choza, ¿no? Creo que porque sabía que igual le iba a perder contra los reclutas. Ya la partida se le está poniendo algo complicada acá. En verdad, este... Ahí va a tener que volverse a gastar la bola de fuego aparte. Eso tiene que evitar la curación. Muy bien tirada. Se les escapan ahí unos cuantos puercos reales. Y Michi no va a poder hilvanar el milagro, mano. Me parece que ya Morten está tomando control absoluto de esta partida. Michi está haciendo lo mejor posible. El baiteo de bola de fuego está complicado. Los reclutas son muy pesados también. Entre los reclutas con el arquero mágico que puede tirar centrado en el río, se le complica demasiado. Eso es muy difícil, la verdad, de lo que genera. Ahí lo acaba de tirar. No sé qué otro tipo de tronco se piensa hacer. El estilito de curación. Ahí cura acá. Le tira muy bien la bola de fuego para evitar esto. La mosquetera que estás haciendo su trabajazo. Y le vuelve a quedar vivo el arquero mágico que le está amargando la vía. De hecho, lo tiene que poner en el camino de la hipotenusa que tira el arquero mágico. Muy bien utilizado el tronco. No hay herramientas para poder llegar a la torre. Manu, esto se acabó. Morten lo puede volver a hacer. No me la puedo creer. Este chico es un distinto. Aunque, ojo, espérate. Si defiende esto y un poquito más de daño, la ganas por hechizo. ¿Sabés qué es lo que tiene de malo? Eso, Morten. Solo tiene tronco de daño directo. Así que no está perdida hasta que no termine el tiempo. Ah, pero si te gastas esto acá. No sé si era mejor tirarse una jaula. ¿Qué digo una jaula? Una choza en la carátula, mano. No, 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 no. Ahí ya, ya. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. A ver, veamos, veamos, vamos. El daño que tiene que hacer el arquero mágico. Señores, viene a tirar la bola de fuego junto con el tronco. Espérate que me hinché. Ahora que la puede ganar. La puede ganar. El balón milagro. El balón milagro. No, 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 la derecha, la derecha, no. A la derecha. Se vinieron unos puercos reales hacia la torre. Pensaba que iba a ser el milagro. Bueno, más pareja de lo que parecía. Muy bien jugado Morten. Morten estuvo tranquilo, aguantando. Sabía que con la presión que podía meter con esos reclutas...